Empecemos, si les parece, por la sanidad. Les adelantaba que hay colapso. En esta ocasión recalamos en la otra capital de las Islas Canarias para hablarles precisamente de sanidad. Y es que el servicio de urgencias del Hospital Universitario, doctor Negrín, tal como ustedes están viendo en esas imágenes a las que están acostumbrados en la isla de Tenerife, sufre colapsos desde hace días por la elevada afluencia de pacientes y la falta de camas y personal. Estas que están viendo son imágenes grabadas en las últimas horas por los usuarios del Hospital Gran Canario. Bueno, este es el hospital, doctor Negrín. La indignación sobre el estado de las urgencias en este centro ha corrido como la pólvora por las redes sociales. Escuchen el testimonio de Yanira, una familiar de un paciente. Bueno, estoy grabando este video en forma de denuncia a través de las redes sociales. Ahora mismo me encuentro en el Hospital Universitario, doctor Negrín, de Las Palmas de Gran Canaria, en el cual se encuentra mi abuela desde la noche ingresada. Mi abuela en principio ingresa por una simple infección de orina, bueno, simple, con un riñón tocado. Le asignan un tratamiento y no le pueden dar el alta hasta que el tratamiento surta efecto y demás. Vale, pues estamos desde ayer esperando una habitación o que la trasladen a otro centro sanitario. La triste noticia es que a media mañana recibimos la noticia de que mi abuela ha entrado en estado grave, que le quedan pocas horas de vida. Hasta ahí, vale. ¿Cuál es mi sorpresa cuando llego a la zona de urgencias? ¿A visitar a mi abuela? Vale, pues la sorpresa es que entro y veo la zona de urgencias desde la entrada hasta el final llena de camillas. No cabe ni una camilla más, señores. No cabe ni una camilla más. Es de vergüenza, es indignante. Más indignante es cuando hablo con pacientes y me dicen que llevan tres días en los pasillos de urgencias. Lamentable es que te vayas a despedir de un familiar, de un ser querido, en un simple box donde te separa de otro paciente una simple cortina. Lamentable es que no puedas despedirte de un ser querido íntimamente, en una habitación donde todos podamos estar con ella en ese momento para poder despedirnos de ella y que ella pueda morir dignamente. No. Para mí, esto es una situación un poco lamentable. Yo esto lo he visto en noticias, ¿sí? Y he dicho, que mal, que triste, pero hoy lo estoy viviendo, lo estoy viviendo y es lamentable que tengamos que despedirnos de un ser querido en un simple box y en una habitación. Señores, he grabado un video de la zona de urgencias en el cual se aprecia claramente cómo está la situación en urgencias en el hospital universitario Dr. Negrín. Con esto doy la explicación del momento que estoy pasando tanto yo como mi familia. Espero que en algún momento esto se solucione o esto se acabe o esto se acabe porque es indignante ver como las personas pasan tres días en una simple camilla en la zona en pasillos de urgencias con una triste sabana. Yanira, ¿sabes por qué pasa esto que desgraciadamente estás conociendo y estás viviendo ahora y que en alguna ocasión porque pusiste esta tertulia o lo escuchaste en alguna radio en Gran Canaria o lo leíste en algún periódico? ¿sabes por qué nos pasa esto y ahora lo estás experimentando tú? Porque somos un pueblo bueno noble pero somos gilipollas. Es eso. La culpa no la tiene no podemos ir a apuntar un nombre y apellidos porque ha pasado ya tanto tiempo con tantos nombres y apellidos y además tanta tanta confusión de nombres y apellidos aunque siempre son los mismos y esto afecta a todas las formaciones políticas y a todas las administraciones porque todas son conscientes de lo que tú cuentas y del sufrimiento tan grande que padecen algunas personas muchas personas tú por lo menos eres una valiente te has cogido el teléfono móvil te has grabado un vídeo y lo has lanzado a través de tus redes sociales y nosotros aprovechamos ese vídeo tuyo para compartirlo con más miles de personas darte voz y decir que tienes razón pero en esa razón vale que somos un pueblo gilipollas y un pueblo no aplatanado que esa definición yo diría que un pueblo vago si somos un pueblo bueno lo cortés no quita lo valiente si somos un pueblo bueno pero somos un pueblo vago porque si esta sociedad si tú si yo nos hubiéramos puesto en la piel de personas que como tú han tenido esta sensación con algún familiar que son muchas miles de personas y la hubiéramos hecho propia cuando si hubiera hecho alguna manifestación que las ha habido de la sanidad en Canarias hubieran sido multitudinarias porque se trata fíjate no de la vida se trata de la dignidad la vida de tu abuela corre peligro toca desgraciadamente que se vaya pero no se va a ir de una manera digna porque tú yo y esta sociedad somos una sociedad de gilipollas de vagos de gente que no es capaz de defender con valentía nuestra dignidad y cuando uno no se respeta y no defiende su dignidad no podemos esperar que algunos sinvergüenzas que vienen a llenarse los bolsillos o algunos ineptos que no que no vienen a llenarse los bolsillos sino que tienen que ocupar un cargo público a sabiendas de que no saben desempeñar su trabajo y ni siquiera se agarran en la profesionalidad de muchos colectivos colegios oficiales sindicatos trabajadores usuarios todo ese sector que hace que la sanidad pública funcione porque para que funcione tenemos que tener el presupuesto pero de que no vale tener un presupuesto si no sabemos organizarlo o como organizarlo dentro de toda esta de tosto que acabo que acabo de expresarte después de haber visto tu vídeo con mucha paciencia que podría estar lo que pasa es que viene uno de vacaciones y no llega con la calentura prefiere empezar despacito y con buena letra te digo que en esto estamos muchos deberíamos estar muchos comprometidos por ejemplo los sindicatos pero claro también los sindicatos en muchas ocasiones convocan manifestaciones luego se sientan en mesas no se ponen de acuerdo o se ponen de acuerdo entre ellos y al final otra vez nosotros pasamos a ser eso usuarios que no tenemos la capacidad de defender nuestra dignidad entonces esto es como en la política si nosotros queremos cambiar las cosas las podemos cambiar pero tenemos tenemos que querer y la sanidad ahora te toca directamente porque tu abuela se va desgraciadamente y probablemente se va a ir de manera indigna y eso te está jodiendo viva te está reventando como un triqui traque porque es tu abuela porque es tu familia y es injusto pero se lo han hecho a muchas familias y muchos y muchos nos hemos sentido como tú muchos y esta es una labor en la que tenemos que estar los medios de comunicación los profesionales que a veces se ven muy solos no se sienten escuchados todos los ámbitos pero ya no valen ni siquiera las hojas de reclamación ya no vale que madrina diga que nos debe dinero o que nos va a enviar dinero ya no vale que madrina nos debe dinero ya no vale ya no vale que como excusa a esto digan que es la gripe porque que tiene que ver la gripe con la dignidad de tu abuela ya no vale que entreguemos todo el presupuesto no el 20 el 30 el 100% del presupuesto a la sanidad es un tema de gestión y un tema de no respeto al ciudadano y partimos de la base Yanira de que nos hemos faltado el respeto hemos sido nosotros a nosotros mismos no vamos a como tú comprenderás estas alturas de la película no esperes no esperes de verdad un trato digno porque consideran los que están más arriba que ¿por qué? ¿por qué si se va a morir tu abuela? si en realidad se va a morir ¿qué más da? si es en el pasillo del hospital doctor Negri así piensan amiga que se va a morir ¿qué es? ¿qué es? Gracias.